Polvo compacto en una concha de mar, máscara de pestañas en una varita mágica y pinceles de algas marinas. Hoy echaremos un vistazo a las bolsas de maquillaje de Sirena y Hada y veamos quién será la ganadora de esta competencia de maquillaje. Sirena está jugando en su tocador de mar como de costumbre. Ella tiene muchos amigos, un par de viejos patos siempre la hacen reír y su leal Jean-Pierre. Él no quiere convertirse en un príncipe sin importar lo duro que lo intente Sirena. Una llamada desde el espejo mágico perturba su paz y tranquilidad. Es su amiga Hada llamando. Hada sugiere organizar una batalla de maquillaje. Hagamos que este aburrido día sea divertido y veamos quién tiene la mejor colección de maquillaje. Sirena saca una gran perla del cofre. Definitivamente es un regalo de belleza del océano. Derrite la cera de maquillaje. Agrega el polvo blanco de perla comestible y brillo blanco comestible. Mézclalo y voltea el contenedor iOS y vierte la mezcla dentro. Deja que se congele y raspa la forma de una concha marina en el brillo de labios cuando se endurezca. Profundiza la imagen. Derrite un crayón rosa en un microondas y viértelo sobre la imagen tallada en el brillo labial. Deja que se endurezca. Agrega el contorno y haz algunos detalles. Cubra el recipiente iOS con pintura acrílica perlada. El brillo labial como una perla preciosa. Sirena lo usa para joyería de mar. Ella aplica el iOS perla en sus labios y ahora ella está lista para el desafío. Ada se está retocando antes de irse. Ella tiene un anillo mágico en su bolsa de maquillaje. Derrite la cera de maquillaje. Agrega azul, oro y brillo blanco comestible. Mézclalo. Vierte el bálsamo labial en un recipiente y ponlo en una nevera. Pegue el iOS sobre un anillo sin nada y colorealo primero con pinturas acrílicas. Luego cúbrelo con pintura acrílica transparente y agrega un poquito de brillo. Este anillo es mágico. Puede convertir a cualquier chica en una belleza. Las dadas conocen algunas recetas mágicas y un poco de polvo mágico iOS es suficiente. Yada está lista para enfrentar el reto de la belleza. Sirena está esperando el comienzo de la competencia y ella incluso sale del mar para participar. Sirena no está acostumbrada a estos rayos de sol tan brillantes. Gracias a Dios que encontró gafas de sol debajo del agua. Cofre de maquillaje. Preparémoslo para el desafío. Ada viene al escenario también. Ella tiene una bolsa de maquillaje mágica y ella está lista para la competencia. Veamos quién tiene el mejor maquillaje. La batalla de maquillaje comienza en este momento. Sirena saca su sombra de ojos. ¡Qué increíble colección de brillantes estrellas de mar! Mezcla la sombra de ojos rota con primer de maquillaje. Ponlo en un recipiente y compáctalo con un hisopo. Corta un lado de una estrella plástica de espuma 3D y pégala a la tapa del recipiente. Agrega puntos con pegamento para que se vea como una verdadera estrella de mar y cubrela con pintura acrílica. Cubre el recipiente con pintura perlada y agrega detalles centellantes a la estrella de mar. Haz algunos colores de sombra de ojos y esta sombra de ojos brilla incluso debajo del agua. Sirena sabe cómo maquillarse para una sesión fotográfica submarina. Y aquí viene la verdadera estrella de los mares sociales. Y Ada tiene su propio tipo de magia. Su sombra de ojos parece polvo mágico para rituales de belleza. Pon la sombra de ojos vieja en un recipiente y desmenúzala bien. Ponla en una botella pequeña y ciérrala con un corcho. Llena botellas de diferentes formas con algunos colores de sombras de ojos y ata la botella con una cuerda de color. Y coloca una decoración de mariposa en los extremos. Ada aplica el polvo mágico en sus ojos y su mirada se vuelve mágica e hipnótica. Este estilo emocionará a todos los jefos del mundo. Ada gana esta ronda. Sus hechizos secretos le traen un punto. Y el puntaje es 1-0. ¡Qué delicia! Ada se siente como si estuviera en la cima del mundo. Y Sirena definitivamente está molesta por haber perdido la ronda. Pero está bien. Todavía puede ganar. Sirena está lista para la segunda ronda. Ella tiene un nuevo truco. Es coral. Pero solo Sirena puede aplicar colar a sus pestañas. Corta una barra de pegamento en ángulo para que puedas obtener algunas piezas. Y pégala sobre un tubo de máscara como ramas. Haz que la máscara sea más voluminosa con pegamento para que se vea como un coral marino. Cúbrela con pintura acrílica e introduce ligeramente un pincel en agua y aplica pintura de perla. El rimal de coral se vende como un pan caliente en el océano pacífico. Si los peces tuvieran pestañas definitivamente usarían solo esta máscara. Y Sirena tiene todo el look de coral. Ada no sale de casa sin su varita mágica. Por supuesto porque hay una máscara oculta adentro. Corta una estrella de espuma de polietireno extruido. Corta los lados y aplica pegamento y espolvorea brillo. Coloca cinta brillante en un tubo de máscara cilíndrico y pega la estrella a la máscara de pestañas. No puedes maquillarte sin una varita mágica porque aplicar máscara a nuestras pestañas y no estropear tu párpado superior es el nivel más alto de hechicería. Ada gana este desafío por mucho. Pero el rimel impermeable subacuático gana. Un punto va para Sirena y el puntaje es uno a uno. Sirena gana esta batalla que la hace sentir como si estuviera en el paraíso. Y Ada está molesta por su pérdida. Ella estaba deseando obtener este punto con muchas ganas. Sirena ama el mar porque puede hacer productos de maquillaje con lo que ella tenga a mano. Por ejemplo una concha de mar. Recubre grandes conchas de mar planas con pintura acrílica de tu preferencia. Agrégales una capa de pintura perlada en la parte superior y coloca una barra de pegamento de silicona a lo largo del perímetro de una capa compacta de polvo. Y pégalo a la concha de mar. Coloca la otra concha de mar en la parte inferior del recipiente del polvo compacto y cubre el espacio libre con pegamento. Cubre el interior de la concha de mar con pintura perlada. Decórala con cuentas de perlas fuera. Un polvo de concha de mar es el accesorio submarino más moderno según el canal Marine TV. El estilo del océano es la tendencia de hoy. Ada tiene un superpoder. Ella ve la belleza en las cosas normales. Por ejemplo estos cristales mágicos estaban escondidos entre las flores y el polvo facial se escondió en los cristales. Pinta un polvo compacto facial con pintura acrílica blanca y cúbrelo con pinturas acrílicas con una esponja. Agregamos una capa de pintura perlada en la parte superior y corta barras de pegamento anchas en trozos. Dales formas de cristales. Cúbrelos con pintura acrílica y necesitas una capa de pintura perlada y otra regular. Pega los cristales a la tapa y corta una barra de pegamento caliente en trozos pequeños. Y cubre el espacio libre con pequeños trozos de cristales. Y cúbrelos con pintura perlada. Agrega una capa de esmalte de uñas transparente y espolvorealo con brillo. Estos cristales pueden hacer que tu tono de piel sea uniforme. Tienen el mismo efecto que el polvo facial. Ada y su polvo de cristal mágico gana en esta ronda porque puedes encontrar una perla en una concha marina, pero el maquillaje es mejor. Sirena 1 Hada 2. Sirena está indignada. No es justo. Te mostraré de lo que soy capaz. Hada celebra su victoria. Lo último que necesitamos para aplicar nuestro maquillaje son los pinceles. La mágica sirena creó sus propios pinceles de algas. Toma un pincel roto, corta una hoja larga de una lámina de espuma verde y pega un alambre en el interior. Pega la parte superior del pincel en el otro extremo. Dobla los bordes de la lámina de goma espuma y gira el alambre para que se vea como algas marinas. Haz un conjunto de pinceles de diferentes tonos de verde con hojas de goma espuma. Una famosa tradición de sirenas es aplicar maquillaje con algas marinas. La abuela de sirena, la vieja jibia, solía hacer esto. Los productos ecoamigables también son populares ahora. Los pinceles de Hada deben ser ligeros como plumas. Pega una pluma de color en un pincel de maquillaje y haz unos pinceles de plumas de diferentes colores. Un pincel de plumas de Fénix puede arreglar cualquier maquillaje y se verá simplemente fantástico. Pero las plumas se usaron para escribir hace mucho tiempo y solo las sirenas usaban hierba de mar como pinceles. Sirena obtiene un punto más por ser creativa y leal a las tradiciones familiares. Ahora el puntaje está empatado. Las amigas no pueden competir entre ellas por mucho tiempo. No tienen nada que conquistar de todos modos porque Hada sigue siendo la reina de la costa y Sirena es la reina del mar. Es solo un empate amistoso. ¿Te gustó nuestra batalla de maquillaje? Entonces escribe en los comentarios a quién preferiste, a Sirena o a Hada. Y no olvides poner tu me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos desafíos aquí en Trum Trum.